Bueno pues aquí empezamos con ruido de moto chicos, está empezando a nevar en Barcelona No, de momento no cuaja, llega al suelo y se funde, tal como lo toca Se funde, ¿vale? por el calor del suelo, está claro Pero siempre, está empezando a nevar, de hecho hace un momento estaba cayendo más que ahora Va oscilando, por ahí la gente va corriendo, va gritando A ver si lo veis en el trocito negro del edificio, como va el contraste, ¿no? Se ven los copos, ¿no? porque están cayendo ahí, ¿no? Pero bueno, sí, me estoy congelando chicos, porque además tiene manga corta, yo también Es que he salido directo al balcón, porque en la casita se está bien con la calefacción Así que, sí, la gente va tapándose ya con el paraguas Esta es la salida de mi casa, es un cruce muy grande Y aquí lo veréis que está todo, es un jardín, un paseo que hay por ahí delante, ¿vale? Que continúa y continúa, 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 pero está todo un poquito nevadito por ahí Mira, mira, ahora caen poquito a poco los copos ahí enfrente Pero bueno, se prevé que caiga un poco más Igualmente, simplemente quería compartir esto Chicos, aquí lo tenéis Un poquito de nevada en Barcelona, mira, mira, ahora caen por aquí Es raro ver nevar en Barcelona, chicos Tío, hostia, me caen copas más grandes Me voy, voy para adentro, chicos Me voy para adentro que me congelo Espérate Voy a poner aquí No sé por dónde pasar Es cuando toca el suelo, a ver si lo podemos ver Cuando toca el suelo, los copos Que se ven caer ahí, cuando toca el suelo Directamente Se funden, ¿sí? Pero bueno De hecho Algunos árboles como este aquí al lado Estaban ya a punto de sacar hoja Tienen ya las puntas Para sacar la hoja Uy, perdón Me temblé que la cabrera Pero bueno, ahí está Me voy para adentro, chicos Me estoy congelando Creo que hay unos Ahora os lo digo que tengo un termómetro aquí A ver si lo puedo ver Pues ni lo veo, tío Ni lo veo Creo que está a cero, tío Bueno, debe de estar cerca de cero Me voy para adentro Hasta luego Por Dios Gracias Gracias.